...el es economista, filósofo, indígena de la comunidad de Poxi del Pueblo y la Cultura Pukina en Arequipa. Desde fines de los 70's es impulsor del pensamiento y movimiento indígena peruano, dirigiendo organizaciones de investigación y la primera publicación de la revista Pensamiento Indígena Pueblo Indio, de amplia difusión internacional, influyendo decisivamente en los movimientos indígenas de Bolivia y Ecuador, y que en Perú se interrumpió por el conflicto armado. Javier Lajo es uno de los intelectuales indígenas más destacados del continente. Ha publicado Japaq Kuna, Más allá de la civilización, Japaq Nyan, la ruta inca de sabiduría, y la novela Alin Kauzai, el retorno de los japajinkas. También, en el año 2006, participó como jurado del premio Casa de las Américas en Cuba. Actualmente es director del Instituto Sumas Kauzai. Tenemos aquí a Javier Lajo con el tema Un Chao, el sol en el equilibrio del mundo. Muy buenas noches con todos, hermanos. Gracias por venir. El interés por estos temas crece cada día, y con ese interés crece la organización de nuestros pueblos, de las comunidades, pero también de los indígenas que estamos en las ciudades, de los profesionales, de los intelectuales, que debemos dar nuestra mente y nuestro corazón a este movimiento que trata de recuperar nuestra identidad, que trata de recuperar nuestro Estado, un Estado que traspasa las fronteras del Perú, un Estado confederativo, que era la Confederación Inca. Y debemos tener presente bien esto, porque actualmente estamos atravesando un periodo de podredumbre, de crisis generalizada. Los últimos cinco o seis presidentes han sido gente de mal vivir, y no solamente los presidentes, sino también los Estados. El Estado se hunde en la mugre del robo a Perú a sobra. Y nosotros lo consentimos. Votamos en esas elecciones, participamos de los grupos que participan, de los grupos que entran a las elecciones. Y esto debe acabar. Y debe acabar porque los andinos, acá en el Perú, en Bolivia y en Ecuador, debemos tomar ya cartas en el asunto y no abstenernos de participar, sino participar. Simplemente se trata de eso, y de arreglar los problemas que tenemos. enderezar toda la región andina amazónica, que es casi todo el continente. Bueno, yo he venido a hablar acá atendiendo a la invitación, a la cual le agradezco mucho, y además de tratar de tratar de centrarme en lo que es mi profesión, que es de filósofo. Pero también estudiar economía, un poco de antropología y sociología, precisamente para entender los problemas que atraviesan hoy nuestros pueblos. Y eso por encargo de mi familia, de mi padre en especial, un comunero de POXI, del pueblo Pukina, de las alturas de Arequipa. Entonces, esa es mi labor, esa es mi profesión, y esa es mi pasión. Entonces, voy a tratar de darles elementos que yo estoy tratando de manejar para poder resolver dentro del terreno filosófico muchos temas. Y entonces, tratando de centrarme en el tema del punchao, quiero entender junto con ustedes esa relación, ese vínculo especial que hay entre el Intim, Pacha, Runa. Esto ya han escrito y han hablado otros filósofos. Y ese vínculo entre el Intim, la Pacha, y los runas, es algo que nos puede llevar a entender qué cosa es el punchao. Fundamentalmente, el punchao es una imagen. Así como las imágenes de los santos, así como la imagen de Jesucristo, así nuestros pueblos antiguos, tenían una imagen que centraba en el poder, el poder espiritual. Entonces, tenemos que tratar de entender el concepto que está encerrado en esa imagen. no trataremos de entender, digamos, tal como nos lo describen los cronistas, ¿no?, una imagen, sino dentro de una coherencia lógica, dentro de una filosofía, ya nos dan algunos elementos, ¿no?, ya nos dan algunos elementos que podemos reflexionar a raíz de los datos, de las imágenes que vamos a ver. Se trata de juntar dos tipos de imagen. Imagen de cuál es la relación entre el Sol y la Tierra, en principio, y entre estos dos objetos estelares y el ser humano. El ser humano en cuanto varón y mujer. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta también que filosóficamente nuestros pueblos no tenían una monovisión como la tiene Occidente. Más bien teníamos una parivisión, o sea, es una visión del par, como ya lo han dicho nuestros maestros anteriores, el Yanantin es un concepto principal en este entendimiento de las relaciones entre Intin, Pacha y Runa. Pero las palabras solamente van a servir para ayudarles a ustedes a ver, revisorar estas imágenes que les vamos a enseñar. Entonces, les decía que hay dos partes, una parte en la que se trata de ver la relación entre el Sol y la Tierra, fundamentalmente, y qué tiene que ver eso con la vida, además de que el Sol es la principal fuente de energía, pero ese vínculo de entregar energía al mundo, a la Tierra, al planeta, tiene un orden y en ese orden tiene participación también el hombre y la mujer. Esto lo entendieron nuestros antepasados por la segunda parte que les voy a mostrar en imágenes también para que ustedes juzguen si estas imágenes son imaginación, si son un chamullo barato de alguien que viene a mostrarles, a enseñarles cosas que se pueden calcular o que se pueden arreglar o si son y parten de la más profunda filosofía de nuestros pueblos que felizmente ya se está arreglando, que felizmente ya nos estamos avizorando, que felizmente ya se está masificando también y que forma parte de esta cosmo conciencia digamos que aquí el maestro último la ha resumido en cosmo conciencia cosmociencia cosmo ciente bueno ya son neologismos en español hay también un dato que quiero que lo tomemos en cuenta y eso porque el idioma poquina por ejemplo ha sido desaparecido muy expresamente por extirpadores no solamente de idolatrías sino por extirpadores de la espiritualidad de nuestros pueblos yo pertenezco a un pueblo que tiene una lengua en proceso de extinción y mi libro Capañán la ruta inca de sabiduría es un libro que trata solamente de entender unas ocho palabras poquinas pero con esas ocho palabras poquinas he entendido mucho de la tradición y de la historia de nuestros pueblos especialmente del pueblo del pueblo poquina un pueblo que vivió hace muchos siglos en el salar de Uyuni en el salar de Coipasa y allí todavía quedan los parientes de los poquinas eso también porque cerquita de mi pueblo hay el salar de las salinas que está detrás del Pichu Pichu que fundamentalmente ha servido de refugio para la persecución que se inició después y con el levantamiento de José Gabriel Tupajamar porque también mi familia la familia La Jolín estuvo como socio uno de mis abuelos Manuel José La Jolín de José Gabriel Tupajamar que es una historia que está en documentos del Archivo Nacional y que muy pronto vamos a sacarlos bueno vamos a comenzar entonces maestro ¿podría prestarme su espada al hacer? el maestro el maestro Yedi o el maestro Rochi bueno miren acá está la definición que hace Jorge Lira que es de cura famoso de Andahuelías que entiende también muchas palabras de Pukina por eso del visionario he sacado esta de su visionario de Jorge Lira he sacado esta definición dice ídolo que representaba al dios día y con el que se dieron a la fuga los últimos incas hacia el valle del Camayo después de la toma de Sacsayhuaman por los españoles esto es muy importante no solamente es importante hablar el idioma sino también entender el idioma y después de todos estos extirpadores que han pasado muy pocos pues entienden el idioma se habla y se tiene que entender ahora vamos a ver una manera de hacer filología de nuestros idiomas a ver la siguiente por favor hay otra que es más extensa del mismo Jorge Lira dice día tiempo que dura desde la salida del sol hasta su puesto duración que tarda la tierra al girar sobre sí mismo tiempo que hace más allá mana a alguien punchao mal día fecha en que se celebra alguna fiesta y tiene una serie de frases que tienen que ver con el punchao entonces estas definiciones son muy importantes porque el punchao que estaba en el coricancha como ya lo dijeron nuestros maestros anteriores se confunde o se identifica por ejemplo con el disco solar y esto para cualquiera que estudia religiones o espiritualidades nos da un dato muy preciso muy claro el disco solar ha sido la representación no solamente de los andinos o de los incas sino de casi todas las culturas de la egipcia incluso de la cristiana ustedes saben lo que es el sagrario que tiene en el centro una cajita en donde los curas guardan las hostias habría que investigar desde cuándo ha sido puesto en práctica este sagrario y esta cajita que guardan las hostias porque hay datos que nos han dicho nuestros maestros acá que dicen que esa cajita guardaba la ceniza del corazón de los incas y que estaba en el punchao vamos a ver además que el punchao es una imagen pero que representa esa imagen un antropomorfo un niño de deporte de 10 años o un hombre sirio de deporte de un niño de 10 años no era un niño sino era un hombrecito deporte de un niño de 10 años que tenía en el ombligo esa cajita o también era el disco solar que tenía en el centro una cajita que tenía la ceniza del corazón de los incas ¿qué significa la ceniza del corazón de los incas? significa que la ceniza del corazón o el corazón mismo de los capas incas era muy importante ¿por qué? por su relación con el disco solar entonces hasta ahí no hay donde perderse porque están relacionados todos los términos vamos a ver la siguiente y vamos a apurar aquí lo importante es ilia ¿no? claror transparencia piedra en la que cayó el rayo considerada como sagrado eso es importante porque los extirpadores de idolatrías hablan del i como el dios entre comillas de los puquinas y eso también me llamó mucho la atención de inca hilo hica hillapa etcétera etcétera y hay otro autor hay otro visionario del cura de otro cura que es un cura jesuita que se llama Aguiló Federico Aguiló en Ecuador editaron sacaron imprimieron un libro que es pues el pequeño diccionario de Aguiló sobre el idioma puquina y allí habla de i que es el dios entre comillas de los puquinas y dice fue en general usado por aimaras quechua puquinas pero el origen fue originalmente puquina dice yo creo que si dice Aguiló y que era el poder centralizado de la espiritualidad de los pueblos andinos y pero me llamó la atención también que Dante Alighieri en su famosa obra la divina comedia dice que en una de sus partes dice que Adán sabía el verdadero nombre de Dios que era y dice me llamó mucho la atención porque comencé a atar cabos y porque Yahvé el dios de los hebreos y si ustedes analizan una serie de idiomas van a encontrar que la i es muy importante es la novena letra de varios idiomas especialmente latinos y también el idioma chino su libro más importante es el y que tiene que ver también con i ahora hay un filósofo francés disidente de su secta de su grupo que se llama Guénon apellida Guénon él dice que i es simplemente i el eje de la tierra y que muchos pueblos han rendido culto al eje de la tierra ¿por qué? ¿por qué? eso vamos a verlo ahorita a verlo al siguiente por favor o a la siguiente miren la relación entre el sol y la tierra la tierra está revirada es decir su eje norte sur gira sobre un ángulo entre el ecuador y el plano de rotación de 23.5 y por qué es importante este ángulo porque sin este ángulo no podríamos tener tiempo tiempo como una categoría conceptual como una categoría estacional las estaciones se organizan según ese ángulo 23.5 es el ángulo que actualmente tenemos pero hay una pregunta y una interrogación de un filósofo es ¿cuál es el ángulo óptimo de giro del eje de la tierra para que la vida como fenómeno surja plenamente? o sea ¿cómo le dicen a nuestro pueblo a esa vida plena? muchos ya lo saben en Ecuador y Bolivia sumas causa ¿por qué en Ecuador y Bolivia? porque se ha incorporado como concepto principal en sus constituciones sus constituciones son plurinacionales el estado es plurinacional pero por allí han puesto uni y pluri yo digo que eso es una rueda cuadrada que los pueblos indígenas de Bolivia y Ecuador van a tener que suavizar para que caminen porque si no no van a caminar esos estados ya en Ecuador hemos tenido muchos problemas y en Bolivia también están surgiendo muchos problemas entonces lo uni y lo pluri pues son contradictorios el estado plurinacional es un estado de muchas naciones no es un estado uni es un estado a lo más confederativo pero eso lo tenemos que plantear nosotros los peruanos porque acá está Cusco y Cusco manda a la confederación y vamos a ver por qué bueno 23.5 es un ángulo en el cual gira la tierra y gira para construir con ese ángulo el tiempo que tenemos acá en la tierra ¿qué pasaría si no tuviéramos primaveras? ¿qué pasaría si no tuviéramos inviernos? imagínense no tendríamos tiempo no tendríamos posibilidad de cálculo de las siembras de las cosechas los cazadores de la selva de los animales que vienen a nuestros territorios de los que aparecen etcétera etcétera bueno sigamos con este tema miren la tierra está revirada entonces el sol le da por ejemplo a esta parte a este hemisferio sur le da de lleno y provoca el verano acá y acá más bien le hace el quite y es invierno ¿no es cierto? entonces este es el tiempo y el tiempo que calculado mal nos provoca mala vida nos provoca malas cosechas nos provoca simplemente que no podamos nosotros entender ni planificar bien nuestra existencia los incas los capajincas sabían muy bien esto muy bien a ver la siguiente miren el eje de la tierra no es estable tiene un movimiento que se llama nutación muy poca gente sabe de esos movimientos de nutación que es el el movimiento que hace el eje de la tierra yo diría que acá hay un cálculo de unos 20 a 25 grados es decir hace un movimiento oscilatorio pero hay un ángulo que es el ángulo óptimo entonces los incas sabían y porque ellos conocían las justicias los equinocos etcétera etcétera y muchas cosas más de astronomía entonces decían ¿cuál es el ángulo óptimo para obtener el suma causa para todos los pueblos del mundo? por eso el inca era sagrado porque sabía el secreto de la vida plena es decir no vivir como un miserable no vivir como un animal no vivir como un batracio como una serpiente aunque las serpientes saben vivir muy bien el batracio sabe vivir muy bien también pero son son animales animales que viven en su espacio los seres humanos son muy especiales porque tienen que entender estas cosas y tienen que ayudar al equilibrio del mundo y los incas los capas incas sabían muy bien eso y vamos a ver cómo entendieron y cómo lo hicieron entonces este balanceo es muy importante porque si se balancea mucho la 24 puede que el año que viene haya muchos huracanes haya muchas tormentas haya cataclismos haya volcanes que estallan etcétera etcétera como lo está pasando ahorita y qué pasa cuando este ángulo se ladea mucho porque la tierra comienza a perder su energía cinética qué puede pasar en nuestro idioma a ver si el ángulo se botea qué viene el pachacuti y han habido por lo menos 14 pachacutis calculados científicamente obteniendo hielo de la Antártida han excavado hasta el fondo y han sacado trozos de hielo en donde se registra la polaridad magnética y actualmente bueno hay 14 cambios un sabio George Cuvier estudió las volterendas violentas que da la tierra analizando la estructura de las capas de la tierra y encontró que en algunos momentos que en algunas capas se acaba la megafauna y la megaflora y el salto es violento y luego aparece otra fauna y otra flora simplemente a él lo callaron las iglesias etcétera etcétera pero ahí están sus obras bueno el pachacuti entonces sucede y hemos entrado otra vez a una etapa de pachacuti que puede ser como en 10 años en 20 años o simplemente mañana y estamos viendo la cantidad de temblores de terremotos que hay ahora de huracanes de volcanes que revientan que estallan el ser humano se ha puesto violento está amenazándose con agarrarse atómicas ya no de la dinamitaz sino a meterse atómicas estamos en un periodo preatómico de guerra atómica o sea no estamos viviendo una etapa muy muy feliz pero si es una etapa como decía Regueras fulgurante emocionante y tenemos que participar de esta etapa tenemos que practicar el pachacuti cósmico o el pachacuti humano porque el pachacuti cósmico voltea al planeta pachacuti humano retorno el eje de la tierra a su ángulo óptimo ese es el pachacuti humano y nosotros tenemos que intentar un pachacuti humano sino la cultura humana va a desaparecer nuevamente junto con la vida y va a retomar otra vez un nuevo intento a ver la siguiente bueno el equinoccio de primavera el solsticio de invierno el equinoccio de otoño y el solsticio de verano esto lo conocían perfectamente en sus antepasados y se celebra todavía el capas raimi el inti raimi etc bueno sigamos la inclinación del eje terrestre nos da un ángulo de 66.33 menos 90 grados es este de acá 23 más y fracción bueno la siguiente plano de la eliclíptica con el ecuador 23 grados 27 ya vamos hasta el siguiente la pregunta es la tierra está así en ese ángulo más o menos óptimo girando cimbriándose en torno al ángulo óptimo que calculamos por ejemplo en 22 30 puede ser la mitad de 45 la bicentera de 45 bueno podemos decir que los otros planetas tienen el mismo ángulo es natural que tengan ese ángulo quien puso la tierra en ese ángulo en ese en ese tramo si no lo pusieron en el ángulo óptimo para que se dé el suma causa porque si no el suma causa no se conocería no sabríamos nada del suma causa sin embargo lo levantamos ahora como bandera de lucha y Evo Morales y David Choquehuanca y todos los otros líderes del alto Perú lo levantan como bandera y en Ecuador también si no sabríamos nosotros del suma causa no sabríamos cuál es el ángulo óptimo de giro del eje de la tierra la tierra ahorita está en 23 Marte 25 Júpiter 3 3 grados ahorita vamos a ver un ejercicio de qué pasaría si la tierra girara con 0 grados Saturno 27 grados y fíjense las tormentas que hay en Júpiter es natural es normal que la tierra gire en 23 o 22 algo es natural ¿quién puso la tierra en ese ángulo? ¿fue suerte? ¿fue suerte? no alguien lo tuvo que poner en ese ángulo y la pregunta más o la respuesta más ociosa y floja es decir Dios puso la tierra en ese ángulo ¿no? y la respuesta de mis maestros puquinas ancianos fue clara los capajín que pusieron la tierra en ese ángulo ¿y cómo fue? eso lo tienes que descubrir tú ¿cómo lo pusieron? ¿y por qué calcularon el ángulo óptimo del eje de la tierra? la siguiente miren si la tierra girara en perpendicular al plano de rotación alrededor del sol la siguiente la anterior habría una zona helada que sería esta esta otra zona también sería helada y acá hubiera un calor extremo esta vida sería una champa vida o sea una vida miserable todos pelearíamos por estos espacios pequeños en donde también estarían cruzados por tormentas por maremotos por terremotos etcétera etcétera ahorita se está generando acá disturbios y acá por lo que está pasando con el eje de la tierra por la inconsciencia humana por estar tapando el sol con una capa de nubes que deja pasar el calor por el efecto invernadero pero también por otra serie de fenómenos que está causando el ser humano entonces aquí habría una vida totalmente desfavorable para el ser humano para cualquier ser vivo pero acá en esta zona de acá hace muchos años muchos muchos años más antes que Tiahuanaco cuya edad la ha calculado Pornaski con métodos astronómicos de 15 mil años bueno aquí por esta zona o por algo parecido a estos continentes surgió un curioso uno de estos curiosos que siempre tenemos en los años cuyo recuerdo nosotros lo tenemos por Tunupa surgió un curioso que observó que aquí había una cordillera en 45 grados al eje norte sur y pensó que la cordillera se originaba por la fuerza geomagnética la energía de la Pachamama que salía en cantidades por esa cordillera en 45 grados al eje norte sur y simplemente ordenó ese espacio de los Andes se fijó en los puntos en donde fluía mayor energía geomagnética y le dio a sus discípulos las varas de oro para que ellos pudieran saber donde fluían esa energía geomagnética ya me estoy adelantando un poco pero aquí siguiendo estos 45 grados los Kapahinka fundaron unos templos con un Ushnu y encima un Intihuatano vamos a ver para que servían estos instrumentos que actualmente se llaman antenas Harp de la tecnología esta que están utilizando algunas potencias para aterrar a los seres humanos y poderlos manejar ahora también se llaman radiestesia raptomantes a los que manejan las barretas las horquetas etcétera el péndulo etcétera etcétera pero Manco Kapah y Manma Ojo eran expertos en ese arte igualmente también que Tunupak que está en la portada del sol con sus dos barretas sus dos escantillones o Tupayauris con los cuales medían el ángulo de las estrellas en su movimiento y también del sol era muy importante eso en sus tempos cuadrados y circulares como vamos a ver ahorita a ver la siguiente bueno esto esto era de conocimiento pero si no conocemos el eje inclinado y su inclinación óptima entonces no vamos a poder accionar en esta maquinaria de la estrella en donde vivimos esta estrella que llamamos Inti pero en el centro del cosmos no de ni siquiera de la galaxia como nos ha explicado nuestro maestro sino en el centro del cosmos hay un centro un sol es el sol de los soles que nuestro pueblo llamaban Huiracocha entonces este pequeño sol el Inti es una representación de esa fuente de energía externa llamado Huiracocha y la oposición complementaria el centro de la tierra la energía primordial telúrica que la podemos identificar con Pachacamaj Pachacamaj cuando se ha visto que una deidad telúrica sea masculina o sea o sea identificada con el varón nunca en ningún pueblo los cristianos han vendido a vendernos la idea de que Pachacamaj es un dios varón que es Jesucristo el Cristo de Pachacamilla Pachacamaj es la representación de la energía interna es energía opuesta y complementaria a la energía de Huiracocha por eso cuando llega Valverde y Pizarro Atahualpa dice ustedes me han hablado de 3 y 1 de repente me están hablando 3 y 1 son 4 de repente me están hablando de Huiracocha y Pachacamaj o sea de mi padre celestial y de mi madre terrena eso lo repiten muchas teologías de repente algunas parecidas a la nuestra a la andina yo conozco por ejemplo el sintoísmo como andinos ustedes quieren conocer el sintoísmo vayan a los magicaris esos japoneses bueno no todos los japoneses son sinvergüenzas ladrones mafiosos como el que conocemos no hay japoneses que son muy inteligentes y que saben muchas cosas bien y tienen una religión o perdón una espiritualidad muy parecida a la andina con también dos representantes no uno de los varones y otro de las mujeres bueno cuando hablemos de filosofía expresamente vamos a explicar por qué la paridad es un concepto mayor que la sexualidad por eso no podemos invertir esa relación o sea toda sexualidad es paritaria pero no toda paridad es sexualizada o es sexual eso es muy importante tenerlo en cuenta porque si no estamos cayendo pues en errores como por ejemplo Joseph Stern lo conocen a Joseph Stern en uno de sus libros dice no podemos hablar de sexualidad para hablar de las paridades andinas entonces en vez de sexualidad vamos a hablar de sexuidad dice porque lanzó una idea y la prensa se burló diciendo de que Evo Morales había dicho que hasta las piedras tenían sexo te vimos imaginábamos dos piedras haciendo sexo y tratando de tener hijitos piedritas esa es una de las barbaridades por ejemplo que sucedió y Joseph Stern tuvo que aclararlo pero cambió de sexualidad a sexuidad que casi es lo mismo por no entender que toda sexualidad es paritaria pero la paridad no puede ser sexualidad ni sexuidad porque son conceptos más abstractos más generales más grandes por eso es que también Huiracocha podemos explicarle a nuestros hijos como el padre y Pachacamas como la madre pero nosotros somos gente que entiende ¿no? gente que entiende bueno a ver lo siguiente por favor creo que ya dejamos esta parte y vamos a pasar a la parte que nos interesa más que es como los incas calcularon el ángulo óptimo de giro del eje de la tierra y por qué y cuándo lo hicieron porque el día que lo hicieron es decir el día que colocaron los capas el ángulo de rotación del eje en su nivel óptimo en su valor óptimo ese día el sol salió dando sumas causas o vida plena para todo el mundo para todos los pueblos del mundo por eso guardaban en esa cajita la ceniza del corazón de incas y collas porque el incas no estaba solo allí en esa cajita guardaban esa infinita esa infinita ternura y amor que tenían los incas por los seres humanos y por la vida y por la vida en su plenitud entonces vamos a verlo utilizando esto que felizmente ya nos estamos olvidando quién lo profanó quién lo trapeó quién lo pisoteó bueno la palabra vulgar para esto es chacán entonces pareciera ecoteca bueno esto en el pueblo de Pukina se llama Taua Paca ¿por qué? porque Taua son cuatro y Paca porque es escondido secreto oculto misterioso Paca que es la parida de Pacha además en Pukina a ver lo siguiente ¿para qué nos sirve esto? fíjense vamos a ver la construcción de esto y acá hay un ángulo que es el único elemento igual o es el único elemento común de este círculo y de este cuadrado bueno ya que hablamos de círculos y cuadrados vamos a ver qué nos dejaron y cómo hemos entendido esto nosotros y cómo lo construimos qué nos dejaron los jamuris antiguos Pukinas para que nosotros no abandonemos esta relación entre el cuadrado y el círculo a ver la siguiente conjuntos del pariverso el yananti es un cuadrado y un círculo complementarios esto no sale de un concepto como dice acá nuestro maestro los conceptos nos sirven en cuanto los observamos en la realidad a ver miren la siguiente una chulpa de unos cuántos metros 8 metros 12 11 miren las piedras labradas con qué con energía humana energía superior no a golpe porque estos ángulos no se logran a golpe estas son las piedras que tenemos acá en Cusco en Sanxayuama en Oriente en Taitambo en Tiahuanaco acá el cuadrado y el círculo no se olviden del cuadrado y el círculo no se olviden de la paridad no se olviden del yananti otros pueblos se han olvidado de estos de estos conceptos de estas figuras y esos pueblos son pasto del olvido no se les recuerdan ni en el polvo ni en nada ustedes no se olviden de eso a ver la siguiente en Acora igual chulpas circulares y cuadradas a ver la siguiente en Amantaní de donde salieron Manco Capas y Manmaullo en pleno lago Titicaca en Amantaní una isla que queda en una recta si nosotros con latitud y longitud trazamos desde más abajo desde Potosí y desde la confluencia del río Pilcomayo en el Paraná hasta Cajamarca en el norte peruano y de allí si trazamos la línea del eje norte sur vamos a llegar a Quito al centro del mundo nosotros unimos con latitud y longitud Cusco con Oruro para que no se nos desvíe la foto porque la foto tiene que considerar la curvatura del planeta entonces esa recta hagan este ejercicio ustedes con el Google Earth y calculen ahí bueno ahí abajo está la latitud y longitud de Oruro de Tiaguanaco de Amantaní de Pucará de Rapsh que queda más acá o sea con el templo de Uyacocha Cusco Machu Picchu etcétera etcétera aunque Machu Picchu por su ubicación geográfica está ladeado un poquito lo que pasa es que nuestros científicos no tenían el concepto de de exactitud trabajaban con un concepto estadístico que se llama precisión la la ciencia occidental hace poquito ha cambiado ya no tiene ciencias exactas ahora trabaja también con precisión o sea con el concepto estadístico no matemático bueno en Amantaní que hay a ver vamos a ver dos cerros en la punta de un cerro está Pachatata cuadrado y en el otro cerro dale Pachamama cuando vayan a Amantaní pasen por estos templos y ríndanle pleitesía y homenaje a sus constructores de repente han sido el mismo Manco Capaje y Mamá a ver la siguiente circular y cuadrado el matemático Guerrero Ludeña en Quito decía que el espacio de representación matemática en Occidente es el punto puntiforme ese y no sé si han visto en el dibujo este de Santa Cruz Pachacuti y Salcamaigua Patacan ¿cómo le llama esto? a ver Colcapata exactamente es cuadiforme el espacio de representación matemática o sea como se imagina la matemática de los andinos es este ya punto y cuadrado círculo y cuadrado a ver la siguiente haciendo un jueguito que se llama la firma del diablo y que cuando me pescaron jugando esto los curas franciscanos me agarraron a palos porque no había que recordar esto era la firma del diablo el ángulo famoso de 2230 vamos a ver han visto quieren verlo de nuevo la construcción a ver retrocede una ya otra vez jugamos con diagonales con cuadrados círculos cerramos ahí trazamos las paralelas y luego cerramos estos bracitos y tenemos la famosa Tahuapaca y el ángulo que nos interesa es una de las cosas para las que nos sirve este ejercicio geométrico a ver la siguiente pero acá nos preguntamos quien puso quien puso la tierra en ese ángulo o en ese tramo de oscilación del eje de la tierra quien lo puso y recordamos a Tunupa que no fue un dios fue el fundador de nuestra cultura y recordamos lo que nos dijo el perdón el perdón solamente sirve cuando ustedes se rectifican después de que han rectificado pueden pedir perdón después que alguien ha pecado contra ustedes recién acepten el perdón antes no enseñanza que aprendieron mal los occidentales algún avatar que vino acá a educarse en el Kapajnán en este instrumento fabuloso de Tunupa Huiracocha Huijingira no aprendieron bien la lección entonces ¿por qué tenemos que rectificarnos? porque si no rectificamos el ángulo de equilibrio del eje de la tierra simplemente vamos a desaparecer como especie entonces Tunupa se le recuerda porque él en cuanto rectificaba adquiría poder y mando de lo existente es nuestra manera de manejar el tiempo tenemos que rectificar y rectificar y perfeccionar más nuestras obras el tiempo funciona así acá en otros lados funciona diferente funciona haciendo mal las cosas y pidiendo perdón y volviéndolas a hacer mal al otro día y así repitiendo y repitiendo nuestros pecados y chancándonos el pecho y sufriendo en un valle de lágrimas porque tenemos esta mala costumbre esta enseñanza mal aprendida el tiempo mal calculado el plazo mal definido solamente con la muerte nosotros no podemos rectificarnos eso es algo muy importante que tenemos que tenerlo presente si queremos morir bien tenemos que aprender a rectificarnos hasta el final y si no dejarlos a nuestros hijos y a nuestros nietos para que rectifiquen las cosas que nosotros hemos hecho mal y que no hemos podido rectificar enseñanza de nuestra espiritualidad desde Tunupa Huijingira aquí hay un ejercicio que lo ha hecho Guerrero Lodeña exactamente usando todos los artificios de las computadoras y aquí obtiene con estas ecuaciones y con estas funciones obtiene el ángulo óptimo de giro del eje de la tierra que es 20 grados 37 casi 38 casi 21 grados que es este ángulo de acá beta ya es usando un instrumento occidental que sirve pues también a ver la siguiente este no es no es la línea esta esta es el Kapaqñan construido en 45 grados al eje norte sur con latitud y longitud esto lo ha comprobado un geógrafo no es amigo y cualquier geógrafo lo puede comprobar se usa la triangulación topológica en una en una imagen del google app o sea una imagen satelital Potosí Oruro Tiahuanaco Pucará Busco Cajamarca Guanuco Pampa esta prueba entre Oruro y Potosí perdón Potosí Oruro Oruro Tiahuanaco Tiahuanaco Pucará Pucará Pusco hay la misma distancia 235 kilómetros y como lo hicieron es fácil si uno aprende a relacionar la esfera celeste en la noche con estos observatorios cuadrados circulares es bastante simple la ciencia nuestra es una ciencia humana que cualquiera de nosotros la podemos entender ahora estamos ya desarrollando estos paradigmas de la ciencia andina y por acá hay un cusqueño si no está por acá escondido como se escondió la otra vez que se llama Luis Gutiérrez que ha utilizado esta filosofía binaria o paritaria para rectificar nada menos que al sabio Mendeleev y su famosa tabla de los elementos químicos entonces esa tabla ya no es una tabla ahora ahora es un pachacuti es un símbolo circular concéntrico utilizando dos ecuaciones bueno ese es otro tema acá está acá está mantaní y más acá está rakchi entre rakchi y mantaní también hay 235 kilómetros a ver ya terminamos entonces vamos a bueno acá ya vamos a hablar de esto a ver la siguiente mantaní a ver la siguiente levantamiento en esquema de pachatata y pachamama a ver lo siguiente bueno los dos ángulos el verde y el rojo a ver lo siguiente acá la tenemos en imagen satelital uniendo Tiahuanaco acá está Carabuco Tunupa la montaña sagrada de los puquinas en el salar de Tunupa más abajito está Quilmes el santuario de Quilmes acá están Cusco Rarchi Pucará Mantaní etc etc esto nos hizo recordar la leyenda que recoge el fundador de la etnohistoria Luis Balcanza que habla de dos serpientes que cuidan la vida sobre la tierra Sachamama que se mete en la selva y Akumama que cruza la gran agua ambas no reptan sino que caminan casi verticales así dice la leyenda que recoge el lejo al cárcel a ver la siguiente ahora para que sirve esto como se llama esto sirve para amarrar el ángulo de incidencia del sol sobre la tierra es decir el eje de la tierra para que usaban los Kappa Hinka estas antenas de energía telúrica de energía geomagnética para que se pueden imaginar ustedes después de las imágenes que hemos visto para que se puede usar esto este instrumento está es la parte culminante de una gran roca que es la que sostiene Machu Picchu una roca que tiene más de un kilómetro o menos de un kilómetro bueno la altitud del Intihuatana está calculada se puede calcular con un celular que tenga este control de altitud bueno así como este ídolo como dicen los curas teníamos montones de ídolos alrededor a lo largo del Kapajñán ritualísticamente recuperábamos el vínculo Intim Pacharuna y podíamos apalancar el eje de la tierra si lo hacemos de nuevo lo vamos a demostrar de repente me estoy imaginando cosas pero para que otra cosa hubiera servido el Kapajñán y sus Intihuatanas y si lo vamos a hacer de nuevo lo vamos a hacer con mucha responsabilidad además de todo lo que implica recuperar y mantener el equilibrio del mundo que ya es bastante difícil que ya es bastante difícil pero los Kapajín lo hicieron si no no habían hecho pues toda esta cosa que les he explicado pero esto después de entender la filosofía nuestra estas ocho palabras puquinas y ahora estamos entendiendo muchas más palabras puquinas y vamos a hacer lo mismo como la yunara el quecho la chanica el aguajún etcétera etcétera bueno muchas gracias pues los dejo con esta reflexión gracias bien muchísimas gracias a todos por vuestra participación la verdad agradeciendo a la municipalidad de Cusco por habernos facilitado este local a los hermanos Ucucu y Lichunchu de Lucre por haber dado esta fuerza para poder lograr este encuentro sobre todo el apoyo inmenso también a Japa Jailu Coricancha muchísimas gracias hermanos por vuestra colaboración en todo esto y a cada uno de ustedes por haber participado y estar todo este tiempo con nosotros algo que me estaba olvidando por la emoción del caso es de que el Pum Chau representa la imagen del día en que los Capas Inca lograron apalancar este eje de la tierra y ponerlo en su ángulo ¿por qué? porque nosotros los herederos de los Incas teníamos que recordar ese gran día esa gran proeza de los antepasados de los Capas que le dieron la posibilidad a todos los pueblos del mundo de tener el suma causa la vida en su plenitud de tener una tierra estable equilibrada no como la desgracia que están provocando hoy día hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias